Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Estamos grabando! ¡Sí! una miseria pero por un bombeo vamos vamos a ver el verdadero FUA vamos uno, vamos vamos Frank, dos, vamos tres tres, vamos aquí está el verdadero FUA vamos, cinco seis, vamos ocho, ocho, siete, vamos ocho, ocho cuatro está caliente, está caliente esto está pesado no, es un chicle, vamos vamos aprieta estos bíceps vamos, más tres, vamos cuatro, no te quede, vamos eso, cinco, vamos cinco más, cinco más queso bueno, te lo viste jajaja ahora quiero ver Malé cinco más vamos, vamos vamos, vamos diez, diez, diez esa es la esa es la que tú vamos, vamos va solo, solo vamos, vamos de acá a grabar Malé uno, vamos, vamos, vamos dos, de acá vayas ahí vamos, vamos tres, dale, dale, dale dos más cuatro, vamos cuatro, vamos cuatro, vamos ocho, ocho, cinco seis, dos más siete, uno más uno más, bien hecho bien hecho bien, acá acá, 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 vamos vamos, vamos eso es eso es dale, dale, dale este es un bombeo brutal pero intenso, fuerte dale, dale dale, dale, dale dale, vamos al fallo, al fallo, al fallo al fallo, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos cómo se transforma, ¿no? dos 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 ahora, no cortes, no cortes si ya tienes tiempo entrenando no estás comenzando todavía puedes incluir esta este drop set, es un pequeño drop set es un bombeo pero hacemos en biceo, dos ejercicios seguidos estamos sacando el último esfuerzo de este grupo muscular, del biceo ahora, si se dan cuenta el agarre que hicimos acá era un agarre más cerrado si yo hago un agarre cerrado trabajo la cabeza larga del biceo si yo hago un agarre más abierto trabajo la cabeza corta así que mi gente si tienen alguna duda, déjenlo aquí me despido de estos cracks ahí estamos, en el gimnasio ahora con 48 a Kenika, a darle con ¡Fuera!